Eres un abusador, de verdad. Bueno, marico, la gente tripea, la gente tripea con el tequifresa. Y cuando venga Pepaña, te mete tu tequifresa. Me sabe a culo. El paña tequifresa. ¿A ti no te da vergüenza que tu branding, que tu marca, tu marca signature de vida sea tequifresa, marico? Te debería dar pena. Sí, es un poco... O sea, es como que yo te diga, ay, eu, perro, yo pienso en glacial. O sea, es como que... O sea... Imagínense, o sea, para imaginarse tequifresa, imagínense el yogur que vendían en Venezuela, que era de tomar, no el de cuchara, el de tomar. Con tequila. En un vaso mezclado con un shot de tequila. Y mi solvón, marico, ¿sabes? O sea, de verdad, de verdad. Mira... Es que se tiene la textura del Pepto Bismol. Sí. Y pasa así como grueso, ya, pero gusta. No eres así, ya. En redes sociales pasa mucho y que no le hemos dado la atención que merecía. Lo hicimos. Lo hicimos. Solo que merecía menos la que tú crees. Yo me voy a atrever a decir que en internet todo tiene la atención que se merece. Por ejemplo, la gente que dice como que... No, que esta persona está underrated. Puede que sí, pero en un momento esa persona va a tener el lugar perfecto para tener toda la atención que merece. En este momento no creó lo necesario para ser overrated o para que sea well rated o como sea lo que quieras llamar. Y no tiene lo necesario para ser viral. Pero en un momento capaz sí. Marico, eso es... Eso funciona así. Solo tienes que aceptar. Por cierto, seis grados de separación a Gypsy Rose. ¿Cómo? Yo, el que más me interesa en buscar es los seis grados de separación a Giovanni Vázquez para que vengan y me la diga. O sea, es lo único que a mí me interesa. ¿Qué son los grados de separación? ¿Qué es la teoría de los seis grados de separación, Eugenia? ¿Son seis o tres? Seis. El taberno está más cerca que nunca. Seis grados de separación es la idea que dice que todo el mundo está a seis grados de cualquier persona. O sea, si usted pone básicamente eso, ¿no? Sí. Pero estoy pensando como que... Yo siempre pienso como que... O sea, si uno da ejemplos y armas los nexos, creo que puedes llegar. Pero de pana de cualquier persona. Cualquier, cualquier persona. Yo creo que sí. Coño. ¿Cómo le llegarías tú a Diyanki? A Diyanki. Ok. ¿Sabes qué cosa no debería tener grados de separación y lo tiene? Tú con Patreon. Y Patreon, claro. Y hay muchísimos. Pero el grado de separación... O sea, realmente no hay mucho. El único grado de separación que tiene es tu tarjeta, es tu cuenta bancaria. Y es simplemente divino porque te puedes suscribir por cinco dólares al mes para tener un episodio exclusivo todos los martes y acceso un día antes, o sea, los jueves en la noche, al episodio que sale los viernes. Como también ventas y preventas de nuestros eventos alrededor del mundo porque uno es una persona internacional. Y tú estás quedado en la máquina. Y no quiero que pase más. Patreon.com slash nimeladilla, cinco dólares al mes. Un episodio de exo de la semana, cuatro al mes, 52 al año y más de 80 que no has visto. Simplemente quita ese grado de separación. Mira, Eugenia, Santiago, tú. ¿Ya? Muy cerca. Muy de aquí. Muy de aquí, ¿eh? Así que anda a resolver eso, por favor. Suficiente. Basta de tantos propios. Por favor.